Desde los máximos de marzo, los títulos de la mayor entidad financiera de Portugal se han desplomado ni más ni menos que un 57%. Además, las fuertes correcciones de las últimas sesiones están acercando al título a la importante zona de soporte que presenta los mínimos de la semana pasada en los 0,52 euros. Desde el punto de vista del análisis chartista, los mínimos de la semana pasada son importantes como consecuencia de que el precio no dibujó una interesante formación de martillo semanal con el mayor volumen de negocio de su historia en número de títulos. Este tipo de formación en martillo suele ser indicativo, sobre todo, cuando se produce tras un fuerte tramo a la baja del inicio de un rebote de cierta consideración. Eso sí, la confirmación de un cierre por abajo dicho mínimo daría el traste con la posibilidad de un rebote de cierta entidad de cara a las próximas sesiones semanas.